Hola a toda la comunidad coleccionista Yo soy Jonathan Acero y en esta ocasión Les voy a presentar el unboxing Del pack de los Defenders En su versión cómic Y bueno, pues aquí pueden ver Esta caja Que pues es este Son las cajas que son como de Le dicen de correo No, es toda Blanca Ahí viene un código de barras Aquí pues algún Número Entonces uno A ver por aquí arriba La caja Y ahí está Defenders, aquí pueden ver la caja Blanca La verdad pues es que Bastante padre, y bueno pues aquí Pueden ver, este es el reverso De la caja Ahí déjenme hacer un poco para atrás La cámara Ahí se alcanza a ver Bien Pues es una foto retocada Y aquí vienen los nombres de los Defenders Jessica Jones, Darby, Luke Cage y Iron Fist Y ahí está Del lado pues están sus Logos O sus Símbolos por decirlo así Defenders Ahí pueden verlos Por la parte de enfrente Pues está Arte de la caja Realmente una portada Como si fuera un Comic Gigante Por la parte de arriba Ahí alcanzan a ver Que dice Defenders Ok Y por la parte de abajo Pues ahí nada más La leyenda Aquí vean que tiene Velcro Y aquí se abre Y aquí está pues Algunos Este Pues datos De los De los Héroes Y aquí se pueden ver Los Defenders En su versión cómica Bueno por supuesto Ya Pues estos tres Ya los tenemos Los que tenemos El pack Del San Diego Comic Con En el caso de Luke Cage De los Thunderbolts Pues ahí tenemos Una versión de Luke Cage Como parte de los Thunderbolts Aquí tenemos Pues una versión variante De esa figura Tenemos el Iron Fist Que es la misma figura Que Pues ya tenemos En alguna de las series De Legends Pero bueno Aquí está la versión variante En otros tonos Aquí está Daryl Devil También una versión variante En un color Diferente Y Jessica Jones Que esta pues es La figura Que hace valer El El pack Que Pues esa si es La versión cómic La única versión cómica De ella Con su traje clásico Cuando estaba en los cómics De hecho En la serie de Jessica Jones En la serie de Netflix Pues ahí pueden ustedes Observar como Su amiga le dice Oye ¿Por qué no usas este traje? Y es este traje Pero pues solamente Jessica Jones Se niega a usarlo Bueno Pues vamos a Hacer el unboxing Déjenme Déjenme quitarle Este Esta cinta Espero que no No se dañe la caja Bueno La verdad es que la caja Está bastante padre Y pues estas cajas Si vale la pena Guardarlas Es decir Estas cajas No las tiro La verdad es que Las de las series No Y bueno Como ya han visto En la página De Facebook Y lo que nos están Reportando Algunos compañeros Youtubers Que tienen la oportunidad De ir Al Toy Fest De Nueva York Pues se vienen Varios packs Este año Que celebran Los 10 años Del universo Cinematográfico De Marvel Y entonces Nos van a dar Unos packs Que las cajas Hacen como El arte de las cajas Que viene así En esta parte Hacen un arte Hacen una portada De un póster Entonces pues bueno Vamos a ver Pues que vamos a hacer Para poder conseguir Esos Esos packs No Y bueno Pues aquí ven Como Como se abre Y aquí podemos ver Pues a los héroes No Vamos a quitar Aquí Iron Fist Y Déjenme enseñarles Vean Como se ve En la caja De atrás Como si fuera Pues hay una Sotea De la De Nueva York ¿No? Bastante bien hecha Y aquí podemos ver Iron Fist Ahorita no voy a hacer La revisión de las figuras Simplemente Nada más estoy haciendo El unboxing Y Y bueno Pues ya haremos El comparativo Con todas las figuras De los personajes Ya saben Al Al puro estilo Del canal Vamos Aquí podemos ver Los accesorios Aquí podemos ver Los accesorios Vamos a quitar El cage Tienen bien sujetos Las figuras Pero Pues no No se dañan Es decir No Así que el blister No No está muy forzado Como para que Haga daño A las figuras Vamos a poner esto Por acá Vamos a hacer Abajo la cámara Y bueno Pues aquí pueden ver A Jessica Jones En su Con su look Clásico Clásico De los cómics Déjenme Ver la forma De pararla Esta figura Aquí está Está débil Que Bastante genial Está Digo ya Es una figura Les repito Variante Todas Las 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 Tres De los De los Hombres Son figuras Variantes De Pues de figuras Que ya Han salido Anteriormente Y bueno Para los que Somos Completistas Pues ya Saben Que Nos gusta Tener Todas las Versiones De los Personajes ¿No? Que Que les Digo Y finalmente Luke Cage Vean Este La verdad Está Genial La figura Vamos a Ponerla Por Acá No es Que Se Pueda Parar Creo Que Ahí Está Bueno Pues bueno Amigos Déjenme Enseñarles Y bueno Pues ahí Están Las Cuatro Figuras Con Sus Accesorios Déjenme Conectar Bueno Más Sin ponerle En su Fundada Daredevil Su Bastón Ahí Ahí Está Ahí Está Vamos a Ponerles Iron Fist Sus Puños En sus Puños Su Energía ¿No? Ahí Está El Iron Fist Y ahora Si Pues bueno Ahí Están Las Cuatro Figuras La verdad Es que Bastante Genial La verdad Es que Este Video Lo quise Hacer Porque Tiene rato Que no Subo Un video Al canal Entonces Ya me Hice De estas Figuras Y bueno Pues Ya las Estaremos Reseñando Aquí En el Canal Esperen Esos Videos Pues bueno Amigos Muchas Gracias Y Como Siempre Les mando A lo mejor Las Vibras Y que Tengan Ustedes Muy Felices Colecciones Gracias Gracias.